Un poco de vergüenza. Por eso voy a decir que lo mandó Gastón. Pero puedes robar y que te pesque, Marvin. Pero este es un montón. Está bien, de ven, de hecho que detrás le da vergüenza. Lo voy a decir que lo mandó Gastón. ¿Sabes que estás robando con esto? No, es muchísimo, es un montón. Lo mandó Gastón, chicos. Es un terrible exorcismo. Y mientras le estaban realizando a esta chica un exorcismo, se puso a cantar una canción. ¿De quién? ¿De quién más se está facturando en este momento? Envidia. De Shakira, mirá. Tremendo. No, va. Flor, ¿por qué ven? Samina, mirá. Eh, eh, huaca, huaca. Eh, eh, Samina, minasa. Ay, ya, 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 ya. Samina, mirá. Eh, eh, huaca, huaca. Eh, eh, Samina, minasa. Que defendamos esto, por favor, porque nos levantan en ramas. Ayer se nos mandaron un mensaje, Barbie. ¿Vos querés que nos manden otro hoy? Por favor, te lo pido. Dale. Esta chica estaba teniendo como una especie de... Me informa su caracha, chicos, que 5.48, es decir, en un minuto termina el programa y que sería el último del año directamente. No, ayer hubo, ayer hubo, hubo novedades, tenemos que decirlo, hubo novedades para el equipo de Muy Temprano. Nos mandaron un mensaje a Barbie y a mí. Nos mandaron un mensaje a Barbie y a mí. Hay novedades para el equipo de Muy Temprano. Opa. Hay novedades. Nos mandaron un mensaje a Barbie y a mí. ¿Vos querés, con esto, que se profundice? El mensaje es seguimos igual. Que se profundice. No, no. ¿Quién fue? Flor, ¿viste vos? No, no, no. Encima le echa la culpa a Flor. Le echa la culpa a Flor. Qué cara dura, por favor, te lo pido. Cuando lo vi, dije... Cuando lo vi, dije... Eso es real, como el viral. No, pero, 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 canta muy bien la chica. Saca igual a Shakira. La señora... Mirá, mirá. La señora de atrás. Yo estoy llorando. La señora de atrás, ¿no sabes si regresa a llorar? Mira, como una especie de templo. Fíjense que hay una batería atrás. Pero atención con esto. No, es como, me parece que es una iglesia. Y atención con esto. El pastor, quien estaba dando esta misa... Facundo. Se llamaba Joao. Le acerca el micrófono. Fíjate, para que ella pueda cantar. Fíjate, karaoke, en el medio de este templo, donde le estaban realizando un exorcismo. Y esta chica, de repente, quizás larga sus demonios. Larga todo lo que tiene. Claro, sacó una beta artística. Sí, y dijo, yo no me voy a quedar ciego, sordo, muda. Yo largo todo. Actúa mejor que Jimena Varón, está claro, ¿no? Y la ligó Jimena Varón. Las manitos. Ay, bueno, ayer fue una situación paranormal para Jimena Varón. Gracias, Gastón, por mandar este video. Hacete cargo vos, yo lo voy a defender. Hacete cargo vos de todo esto. Hacete cargo vos. No lo arrastres que está ahí. Nos quedamos sin parar. Hacera la de atrás de buenísimo. ¿Por qué estás, África? Sí, canto. Y esa buena, una cantante.